¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Iglesia de Santiago al Día. Con diversos rostros de mamá se quiere homenajear a las madres en su día. Todas las mamás tienen algo especial, todas las mujeres tienen algo de mamá. Por eso en el contexto de la celebración del Día de la Madre, la Delegación para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago invita a todas las comunidades a agradecer a todas quienes son o han representado el rol de madre. Agradece a tu mamá y a todas las madres con las que te relacionas día a día compartiéndole este video a través de las redes sociales con el hashtag Mamá en Todas. También te invitamos a revisar y utilizar el subsidio para celebrar el Día de la Madre que encontrarás en el sitio www.pastoralfamiliarsantiago.cl La Iglesia de Santiago celebró a los trabajadores. La Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores organizó la Feria de los Trabajadores en la Plaza de Armas con participación de 16 instituciones vinculadas al mundo laboral. La iniciativa estuvo abierta al público durante la jornada de este jueves 30 de abril. Además, hubo música en vivo y representaciones artísticas para acompañar a los trabajadores durante la jornada. Posteriormente, se invitó a la comunidad a celebrar la Misa de los Trabajadores a las 19 horas en la Catedral Metropolitana la que fue presidida por el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Elzatti. El llamado del Papa Francisco y la inauguración de la Expo Milán de 2015 El Papa Francisco participó en la ceremonia de inauguración de la Expo Milán 2015 titulada Nutrir el planeta, energía para la vida. El Papa pidió a todos los que trabajan en esta exposición que se sientan involucrados en un gran proyecto de solidaridad. Francisco señaló que el obispo de Roma habla en nombre del pueblo de Dios y es la voz de tantos pobres que forman parte de este pueblo y con dignidad buscan ganarse el pan con el sudor de su frente. El Papa insistió en que la Expo es una ocasión propicia para globalizar la solidaridad y pidió que el lema de este encuentro no se quede solo en un tema sino que se piense en los rostros de millones de personas que hoy tienen hambre y que no comerán. El llamado es a no olvidar a nuestros hermanos del norte de Chile en encuentro con la Iglesia de Santiago. La edición de mayo del periódico nos presenta el testimonio de quienes sufren las consecuencias de los aluviones en el norte e invita a seguir acompañando no solo con recursos sino también con presencia la reconstrucción de las zonas afectadas. Además conoceremos de las diversas iniciativas por la vida que se realizaron y siguen desarrollando miles de laicos en Santiago y otros lugares de Chile. También revisaremos lo que fue la inauguración de las casas construidas gracias a la colecta de Caritas Santiago a través de las cuales más de 30 familias de Valparaíso reinician una nueva vida tras el devastador incendio que afectó al puerto hace un año. Para leer estas y otras informaciones busca este viernes 8 de mayo en las estaciones de metro y el fin de semana en tu parroquia tu ejemplar de encuentro. También puedes ojearlo en línea en www.periodicuencuentro.cl Eso ha sido todo por esta semana. Envíanos tus sugerencias y opiniones a comunicaciones.santiago.iglesia.cl y si quieres saber más ingresa a nuestro sitio web www.iglesiadesantiago.cl Síguenos en Facebook, Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!